Primero, antes que nada, agradecerte tu presencia acá en nuestra ciudad y preguntarte el porqué de esta clínica. Principalmente porque desde un primer momento cuando fuimos a golpear la puerta a la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires para presentar este proyecto hubo una respuesta de primer momento positiva y nosotros lo sumamos, confiando plenamente en este proyecto que hoy es de Semilleros Deportivos y que es un poco lo que intenta poder contener y influir de forma buena a los chicos que están practicando esta disciplina haciendo evaluaciones permanentes que por supuesto después tengan los resultados buenos en los juegos bonaerenses ¿Cuándo empezaron con este proyecto? Nosotros arrancamos a mediados del año pasado sumamos a mediados del año pasado y arrancamos ya con clínicas en los Centros de Desarrollo Deportivo ¿En qué ciudades? Estuvimos en Bahía Blanca estuvimos en Raul estuvimos en La Plata estuvimos en Verazantegui estuvimos en Mar del Plata siempre con rescatando cosas positivas en cada ciudad Sí, sí, por supuesto sobre todo poder gastar un poco los conocimientos y que eso sea un aporte para los chicos que hoy están dentro de esta disciplina que se están formando y hacerles llegar el mensaje de que confíen realmente que se puede llegar que obviamente las condiciones se están buscando de forma permanente como para potenciar la natación eso es lo que tratamos de disfrutar un poco ¿Cómo notás? Ya que nombrás muchos a los chicos ¿Cómo los notás a ellos? ¿Qué deportes en esta disciplina? Yo creo que lo que se ve mucho más allá de encontrarse en todos lugares con realidades diferentes es la predisposición las ganas y la voluntad que tienen eso desde mi lugar yo lo creo que es muy bueno y hace que también sea mucho más fácil la hora cuando ellos tienen que estar en una pelea entrenar o competir junto también con el entrenador creo que eso es un aspecto considerado para mí bueno La clínica de hoy eso va a pasar básicamente Planteamos nosotros de primer momento y hacemos mucho cambio en lo que es la técnica siempre decimos que antes de empezar más rápido que nada bien entonces es clave fortalecer la técnica y aparte de eso mostrar diferentes áreas que tiene el entrenamiento hacer un toque de lo que es velocidad y mostrar los fundamentos que tienen que ver con las partidas las vueltas y las llegadas que nosotros consideramos también necesarios y con los gracias 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 ¡Gracias!